Volvemos. Bueno, ya volvemos en la nueva edición de Resident Evil. Y creo que es una edición de la gran área para flotar. Porque ya sabrán. Porque es una franquicia, es un poquito. Y no, no es todo lo que se presentó. Es que no se deben hacer. Lo van a entender en el día anterior. Porque está... WTF? WTF? Que no se me escorría. No se me hace cariño, no se me hace cariño. No se me hace cariño. ¿Tienes que hubiera hierro? ¡Yo, que hubiera hierro! ¡Yo, que hubiera hierro! ¡La, la, 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 la! Quiero muchas hiervitas... Quiero hierba, rara, rara, rara. ¡Quiero hierba, rara, rara! ¡Quiero hierba! Bueno, espía, nela. Es pianera, si es lo que es pianera, ya no es lo que es pianera, si es. Eh, 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 no se muerda. Bien, creo que se puede matar, hasta los otros, a ver. Miren, todo es muerto. ¿Qué chiquito es esto? Te da el punto grave, papus. Miren, estoy muy cómoda, pero pues ahí. Ah, ahí a veces tengo que chetarme con las cosas que hago. Me gusta más el lío con la pistolita y todo, chiquitri. Ah, mierda, que problema. Bueno, ahora que, ahora pensándolo. Te ayude al perro, no lo ayude. No sé cómo se va a estar sufriendo, ya lo doy. Tengo drogas, eh. ¿Para dónde putas me fui? Dígame que fue el error que... Si no me estoy mal. Si no estoy mal, además está el... 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 No, no, no puede tomar Vamos Leon Libia, Libia, raro Vamos a ver, vamos a ver Y se cree que no hay para robar nada Ven, ven, ven Una maquina es aquí Libia A ver, vamos a ver Estranjador Puedo tener precios muy raros Bien hecho estranquero veo que ha acertado el número suficiente de medallones Como te prometí reclamo a tomar personalidad En la pantalla de compra no te preocupes por el dinero Esta jorra porque me tragas La puta madre ¿Qué estás comprando? Estiladora La pregunta es En el capítulo me ha... Estiladora Estiladora Fuerte fuego ¿Qué estás vendiendo? Tengo que venderle mi pistola Pistola Ah Si creo que la venderé ¿Qué estás vendiendo? Lo más genial Lo decir lo mismo ¿Es todo? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? Yo lo voy a hacer un día Y voy a recorrer y escopeta para otro día Y la verdad y nada se ve bien Y ahora, quiero ver que te puedo mover ¿Qué estoy haciendo hoy? Ah, bueno, bueno, entonces aquí es el ojo de esta goma Ok, un momentico, fuera de cámaras Y voy a realizarlo, listo Y ya la puedes activar, entonces ahora Rápido salgo del fuego Del fuego Y Voy a realizarlo rápido Por ejemplo, que todo lo que haga en esta partida Sea dentro Dentro de De tomar las, o sea, rara vez Pero raramente porque te voy a realizar Pero intentaré Y de hacer los videos De menos O de 10 minutos cerrados ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!